¿Queréis comprar monedas porque no tienes tiempo para tradear? Tanto estás trabajando, estás en clase o simplemente no te apetece tradear porque para ti es un estorbo Pues fifachip.com pone a nuestra disposición las monedas más baratas de todo el mercado Echarle un ojo porque no tiene desperdicio, en Playstation están muy baratitas y en PC ya ni os cuento El millón está sobre 13€ Y aprovechar este momento porque la salida de los tots de estas monedas van a subir muchísimo Y seguramente estéis en una época que después os arrepentiréis de no haberlas comprado antes para hacer vuestros pack openings O haceros millonarios en 10 minutos para lo que queráis No tener miedo a nada porque ya os digo, yo y mis amigos estamos aburridos de comprar monedas en esta página y nunca nos ha pasado nada Hola youtubers, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas yo creo que hoy voy a compartir el equipo definitivo de los rápidos y furiosos Ese equipo que todos deseamos tener para no perder nunca ni un solo partido Puesto a puesto de cada jugador vais a flipar con cada uno de ellos que comparta Sobre todo las estadísticas que tienen a la hora de jugar con ellos son super, 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 super y vuelvo a decir super chetados Es un equipo que es impresionante y de los 11 partidos que llevo con ellos no he perdido ni solo uno Podéis pensar, bueno a lo mejor tengo una racha positiva y no pierdo partidos Nada de eso porque en este trazo de 11 partidos también he probado otros equipos Y si que se nota que la diferencia de los equipos y sobre todo con aquellos he perdido Y una vez que toco a estos jugadores no pierdo ni un solo partido Os lo vuelvo a decir no pierdo ni un solo partido y una vez que empiezo a jugar con ellos Cada vez me gustan más y más y más Es como una droga de este equipo, es que no entiendo, no entiendo como pueden ir tan bien ¿Veis el título hijos de puta team? Porque la verdad que yo creo que cada persona que miréis este equipo que es lo que entráis de frente Cuando lo veis o echáis para atrás o lloráis o esperáis a que os meta 7 o 8 Y digas que por favor Dios mío que acabe el partido ya Así que como bien digo después de haber probado infinidad de jugadores rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo Me quedo con este equipo con una gran diferencia Es cierto que los demás equipos van bastante bien, muy bien de hecho para pelear con cualquiera de primera división Pero este equipo es algo exagerado y por eso vamos a empezar por la defensa Y aquí los estáis viendo ya, vamos a empezar hablando por el portero Ya que realmente para mí es una de las posiciones más importantes y que este año está fallando bastante Vamos a hablar de Buffon, un portero que todos conocéis Su edad y su media, la verdad, la edad es bastante elevada y la media es bastante floja Pero es un portero que, bueno, que os tengo que decir que sinceramente lo he probado en muchísimos equipos Y que es uno de los que más me convence porque Sabéis que este año nos cantan mucho, hay que decirlo, cantan por todos lados Pero a la hora de que ese tiro, el tiro cheto está al palo corto Este jugador no es que haya un porciento de porcentajes que te diga a los porteros este para menos o demás Pero sinceramente a la hora de tener la portería parece que me para muchos más al tiro corto que el resto de los porteros Así que sinceramente para mí es un portero que me cumple muchísimo Y si os vais a montar este equipo es el portero que tenéis que tener Vamos a hablar ahora por nuestros dos defensas, sinceramente Una pareja de baile impresionante Empezaremos hablando por Cellini, todos lo conocemos Un defensa central de lo mejor que hay en el juego Acompañado por Coscieli que le da todo lo que no tiene Cellini Lo tiene el otro en velocidad Bueno, los dos tienen velocidad Uno con 81 y el otro con 76 Son dos portentos físicos Impresionantes, muy altos Y realmente a la hora de defenderte vas a tener ahí un escuadrón Que es para flipar Hace una pareja idónea aunque no jueguen en las mismas ligas Pero los compenetraremos con dos laterales totalmente diferentes de diferentes ligas Vamos a empezar hablando por Walker Ya lo habéis visto en diferentes equipos míos Es uno de los rápidos y furiosos preferidos Y siempre que me enseñan un lateral izquierdo o un lateral derecho Sabéis que lo pongo donde sea Sinceramente, esos son los jugadores más rápidos que hay en todo el juego Y un por encima, si lo tenemos en nuestra defensa Es mucho mejor que tenerlos en el equipo contrario Vamos a continuar hablando por Conco Lo veis que lo tengo en el lateral izquierdo Pero realmente es un lateral derecho Sinceramente, os tengo que decir que sí que es cierto Que a lo mejor se nos compenetrará a 7 Pero tenéis que darle una oportunidad a este jugador en este puesto Ya que nos va a cumplir como si estuviera en el lateral derecho Sinceramente, para mí, otro de los mejores laterales que hay Y por eso tiene que estar en este equipo si es el equipo definitivo de los rápidos y furiosos Llega el momento de hablar del medio centro del campo Y de hablar realmente de los juegos artificiales de este equipo El primero nos vamos a encontrar a Remy Del que tengo que hablar bastante Ya que es un jugador que sabéis que vale 7000 monedas Valía hace nada 20 y pico mil monedas Y ha bajado por culpa de los sobres y todo este tipo de cosas Pero aquí lo tenemos con 90 de ritmo 80 de tiro, 74 de regate y 71 de físico Es un jugador que va a cumplir todos los requisitos de cualquier medio centro Incluso, me atrevo a decir, de cualquier medio centro defensivo Ya que su gran corpulencia hace que, bueno Que le quitemos el balón a cualquier jugador que se interponga por su camino Y gracias a su velocidad va a alcanzar a cualquier jugador que tenga Y se la va a quitar perfectamente Llega el momento de hablar de un jugador que vosotros seguramente Le tendréis un cariño especial Un delantero centro que el año pasado nos iba muy, 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 muy bien De lo mejor de los delanteros centros del FIFA Ultimate Team 14 Pero aquí lo estáis viendo en el medio centro Y realmente, a lo mejor si que os mete miedo echarlo atrás Pero es un jugador que os recomiendo como medio centro Porque es impresionante Todo lo que nos cundía el año pasado delantero centro Nos va a cundir del medio centro defensivo este año Porque ya lo estoy diciendo ahora Siempre que hago la estrategia de este equipo Este jugador lo pongo más defensivo que ofensivo Porque realmente, este año no me ha cundido demasiado delantero centro Es un jugador que tarda más en arrancar Y sí que es cierto que hay muchos jugadores delantero centro Mucho más rápido que él Y sinceramente que notas esa velocidad que él no tiene Pero el medio centro nos va a interceptar todo, todo, todo Lo que se encuentre por su camino Y aquí estáis viendo un jugador ya que, bueno, que lo conocéis Y nos va a compenetrar perfectamente con Ibarbo Se llama Shaw, con 89 de ritmo, 73 de tiro, 55 de físico Sí que es cierto que tiene mucho menos físico Pero tiene bastante más regate Eso es lo que va a hacer, sinceramente Que es un jugador que es bastante desequilibrante Es cierto que también me iba muy bien en el delantero centro Pero lo hemos bajado atrás Porque, bueno, sinceramente siempre digo Que en los rápidos y furiosos nos encontramos un jugador Que sea rápido, que sea eficaz Y que sobre todo que tenga bastante regate Para poder hacer algunos pases que otros Y sinceramente, este tío los cumple al 100% Así que para finalizar, lo único que tengo que decir de estos tres mediocentros Es que realmente Los probéis a bajar a los tres delanteros centros Al medio del campo Para que realmente probéis lo que yo digo Con vuestras propias carnes Y sinceramente veáis que es un puto espectáculo Bueno, y aquí nos encontramos Dos de los tres killers Que vamos a tener en este equipo Y para mí los tres fundamentales Los tres pilares de este gran equipo Y los tres pilares de todos los rápidos y furiosos Vamos a ir poco a poco hablando de cada uno de ellos Así también vamos a ir viendo los goles que nos marcan Y sobre todo lo que me están haciendo a mí Cada uno de ellos en el equipo Vamos a empezar por Sterling Lo tenemos SDD Ya lo digo, en esas alineaciones las estamos utilizando Porque nos viene muy bien Son como tres delanteros centros hiperchetados Ahí arriba de todo Y van a hacer cosas como jugar 11 partidos Y marcarte 9 goles Nada más y nada menos que un jugador que juega en banda Y que, bueno, yo por lo menos no suelo acostumbrar a marcar goles Con este tipo de jugadores Aquí lo tenemos con 93 de ritmo 84 de regate 69 de tiro Ya veis que su tiro no es muy allá Pero sinceramente te da la risa cuando te plantas delante del portero Porque le puedes hacer un hijo 62 de físico 3 de pierna mala 4 de siligranas Para todas aquellas personas Que hacéis este tipo de skills Y así os van a venir muy bien Y bueno, y como persona Realmente veis que es del 94 Así que le queda un futuro brillante a este jugador Porque está destacando muchísimo Y únicamente nos cuesta 7100 monedas Y ahora vamos a buscar a nuestro otro SDD Que juega DSDI Aquí lo tenemos Es que soy capaz de aplaudirle Sinceramente, para mí este es de los mejores jugadores que he probado en las bandas Aquí lo tenemos a cuadrado Con 93 de ritmo 87 de regate Y 77 de tiro Sí que es cierto que tiene bastante más tiro que Sterling Y un poquito más de físico Con 5 estrellas de filigranas Para todas aquellas personas He tenido que buscar Un tío que tenga 5 de skill para esas Sé que hay mucha, mucha, mucha gente Que juega skills y juega ese tipo de cosas Y muchas veces los rápidos y furiosos Se les tira para atrás Porque no tienen skills Por eso aquí tenéis uno con 4 y otro con 5 Sinceramente, con su pierna mala Tiene 3 de pierna mala Pero como juega la banda izquierda Va a tirar con su pierna buena Ya que es diestro 1.76 de satura Bastante físico Para ser realmente un jugador de banda Tiene bastante físico Y tiene bastante arrastre Veis que llevó 11 partidos con el 6 goles Menos que Sterling Pero sinceramente Una vez que lo tienes en el campo Os puede dar infinidad de asistencias Te puedes ir de cualquier jugador Te vas corriendo y te ríes de los demás Puedes firmar autógrafos Mientras corres por la banda con este tío Tira y mete unos golazos Que veréis en los clips Que es impresionante Para mí Gastarse 21.000 monedas en este jugador Y te quedas corto Deberíamos de haber gastado mucho más 50.000 o 60.000 Se merece costar mucho más Este jugador Hay que aprovechar mientras está este precio Y así poderse echarlo Y realmente disfrutar de un jugador Top 100% Y vamos a hablar de nuestro último jugador Ya lo estáis viendo en vuestras pantallas Para finalizar el equipo De los rápidos y furiosos definitivos Aquí tenemos a Sturridge Sinceramente Vamos a hablar de este jugador Aquí lo tenéis Yo si al otro lo aplaudía Cuadrado lo aplaudía Si es incapaz de levantarme Y dar tres vueltas para atrás Porque mirad que estadísticas 11 partidos 27 goles Pero chaval ¿Qué es esto? Si vamos a ver Es que es abusar de la gente Que te encuentras enfrente Es abusar Coge a este jugador Y realmente notas Que es rápido y furioso Que es súper rápido y furioso Que es hiper rápido y furioso Y que por encima Se pasa por el forrete Los rápidos y furiosos que tiene enfrente O sea es algo muy exagerado Aquí tenemos a Sturridge Vamos a hablar de sus estadísticas Con 89 de ritmo 81 de regate 82 de tiro 70 de físico 4 de filigranos Para todos aquellos que Eso como digo Ya bien digo desde el principio Todas aquellas personas Que hacéis skills Aquí tenéis dos jugadores Con tres Y con cuatro Y con cinco Los que tenéis estrellas Para por un tubo Es zurdo Tiene dos de pierna mala Y es que realmente Lo que más me destaca Son sus 27 goles Me encanta 31.000 monedas Como dije ya de cuadrados Y cuadrados parece caro Este jugador ya teníamos que pagar Por él 100.000 monedas Porque nos va a hacer un rendimiento De Cristiano Ronaldo De Messi o de quien sea Para finalizar el equipo Vamos a buscar un entrenador Que nos compenetre a todos Casi al 100% O lo máximo posible Veis que el equipo Está al 100% Pero los jugadores Como estáis viendo A cuadrados nos lo encontramos Con siete Y a Conco también Con Zelli ya os digo Ocho de química Es impresionante No tener preocupación Por eso ya nos deberíais De preocupar por los de siete Pero si que hay mucha gente Que a veces le tira para atrás Es de jugar con jugadores De cambio de bandas Y pa Realmente una chorrada Porque este juego No entiende de eso Aquí tenemos todo el equipo Al completo Nuestros mejores Rápidos y Furiosos Los mejores Que nos vamos a encontrar Yo creo que durante todo el año Ya que no creo que encuentre Otros mejores He probado a todos Los que hay en el juego A todos aquellos Cuantos hay Los he construido Los he puesto Los he quitado He hecho mil historias con ellos He hablado con vosotros De miles de equipos Os traigo Rápidos y Furiosos De todas las ligas Pues para mi Estos son los mejores Iría al campo Y le iría dando un beso A cada uno de ellos Y realmente agradecione Los partidos que me están dando Yo os digo Son muy escasos Veis que llevo 11 partidos con ellos Pero voy a llevar 200.000 Porque sinceramente Es el equipo que me convence Os lo recomiendo A todos aquellos Que bueno Que os gusten los Rápidos y Furiosos O que disfrutéis Con el equipo de Jovinco O el de El que sea Todos los que he compartido Sinceramente Esto es un abuso Podéis jugar con ellos Contra otros Otros amigos Que se hayan hecho Los Rápidos y Furiosos Y cuando vean esto Les va a caer la baba Sinceramente Para mi No me quedan más halagos Que decir Yo creo que he dicho De todo para estos jugadores Si que a lo mejor Es algo un poquito más caro Y no todas las personas Pueden acceder a un Sturridge O no sé Porque el resto de los jugadores Son bastante baratos Pero si que es cierto Que se tira un poquito más Del precio Pero para mi Yo os lo recomiendo Ya que os va a compensar Los vais a disfrutar Y el FIFA lo veréis De otra manera Sinceramente Lo disfrutaréis de otra manera Y así que poco más que decir Os solo recomendaros Para que veáis Los goles que marcan El abuso que es Una vez que arrancan Como dejan los defensas atrás O te ríes un poco Del resto Sinceramente Te ríes del rival Que tienes enfrente Así que nada Dicho todo esto Solo me queda despedirme Espero vuestro like Como siempre Espero que disfrutéis del equipo Como lo estoy disfrutando yo Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!